¡Gracias! Gracias a tutti Gracias a tutti Gracias, gracias Que tengan unas muy buenas unas muy buenas vacaciones una buena Navidad, Año Nuevo Verano, etc. Igual, igual Igual para todas y para todos Pero que nos encontremos en en abril En abril, perdón En diciembre Todos sanitos y en diciembre el próximo año ¿En diciembre de este año? ¿De este? ¿De este, claro? No, todavía, todavía ¿De questo año? ¿De qué? Ah, las votaciones Claro, para inscribirnos para las inscripciones Ah, sí, ahí yo les voy a ir diciendo No, ella se lo estaba olvidando Ah, claro Yo me refiero a que nos veamos Que nos veamos, sí Sí, de todas maneras Sí Así que ahí nos vemos todos sanitos Bien Muy bien Humírense mucho Gracias Chao Chao Gracias a todos, cariños A todos Que estén muy bien Chao Chao Un abrazo Gracias Ci vediamo Ci vediamo Arrivederci 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 Buenas tardes ¡Gracias!